Música 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 Parece que le juntan un fogón adentro Música Esas son las cosas que nos hacen daño al medio ambiente Música 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 Nos hacen mucho daño para el medio ambiente Esos vehículos En ese estado En este En estas partes En este tramo Podemos ver Esas, no son casetas Son como Como tu le dirías Como se llaman eso Tarantines 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 Los que están vendiendo a la gente de la cara Tarantines Unos tarantines Que venden dulces Semillas Batatas Batatas asadas Ellos la Algunos yo creo que la hacen en su casa Y la llevan Pero Podemos ver a veces El humo que sale Y no es porque ellos la están asando ahí Si no es para mantenerla Sin insectos Para alejar Los insectos Ellos Ellos Le prenden Hay una humera Esto es El famoso Miranda Miranda Oye Por esta parte Ha habido mucha controversia Gracias al padre Rogelio Nuestro padre Rogelio Cruz No Han derrumbado Esas lomas Se bajó como un león El padre Para defender Esos derechos Que tenemos De que no nos Vivan No sigan talando Los árboles Todo esto es Miranda La loma Miranda La loma Miranda Y la paró El padre Rogelio La paró No se atrevieron A continuar Conocer sus derechos Y defenderlos Están en ampliación De la autopista Por diferentes Tramos Nuestro país En progreso 2023 El balneario Fula Uno de los Balnearios Más Mencionados De volado Nos faltan 14 kilómetros Para Bonao Para llegar A la ciudad De Bonao Iba para La vega Iba para Bonao Iba para La vega Pase por Bonao Y me dieron Agua Jarro Pichao 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 El jarro Está pichao Espere Carre Guar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.